Así es amigos, por fin estoy de regreso, cracks me extrañaron, díganme que sé por favor, porque yo a ustedes cracks los extrañé demasiado, no saben cuánto, pero bueno, no tenía nada que subir, así que pues ya estoy aquí de regreso en el torneo de la... ¿cómo se llama? Tiraguisantes, hermanos, vamos a jugar el torneo de tiraguisantes y aquí te traigo dos mazos definitivos, con los que ya sabes que siempre te vas a ganar toda la racha de premios, incluso vas a poder batirte en el torneo de tiraguisantes. Y bueno, aquí está, ¿no? Antes de ir con el mazo, con el primer mazo, primero vamos a jugar solo con el tiraguisantes, porque es una planta que a mí me gusta bastante, desde que empecé a jugar plantas contra zombies dos cracks, yo siempre lo había querido tener, y bueno, esta es la oportunidad de probarlo al 100%, a ver cuántos puntitos hacemos, cracks, bueno, vamos a darle, aquí está el tiraguisante, se ve un poco pequeño, ¿no? Yo creo que lo recordaba un poco más alto en los videos que había visto antes de otros youtubers, pero pues bueno, vamos a darle, aquí tenemos a la... ¿cómo se llama? Tiraguisantes, puse explotorredadera, y puse atrevolador, porque hay muchos zombiditos voladores, con esos mosquitos gigantes, que me dan ganas de aplastar con un matamoscas, hijos de la chingada. ¿Por qué? Porque ya sabes que yo odio a los mosquitos, crack. Bueno, vamos a estar aquí lanzando, como que está muy pequeño, ¿no? Sigo pensando que está muy pequeño el tiraguisantes. ¡Ay, no mames, no! Estos sí parecen bolas de poder como de Dragon Ball, ¿no, crack? ¡Oh! Está chetadísima, ¿no? Está muy cabrón, está muy chetado el tiraguisantes, ya quiero subirlo de nivel, ahorita obviamente lo estoy probando nivel 1, porque pues ya sabes, yo no lo tengo, ¿no? Aparecen como unos chícharos, ¿no? Unos chícharos, pues sí, son unos guisantes, literal, está lanzando guisantes el tiraguisantes, crack. ¡Qué pedo! Tengo un don para anotar lo obvio, ¿no? Pero como que ahora lo veo más claro, ¿no? Los otros lanzaguisantes como que son bolas verdes gigantescas. Estos sí son guisantes súper pequeñitos, parecen unas bolas como de tenis, ¿no? Pero pues me encanta que no importa en dónde esté el zombie, el tiraguisantes lo va a lanzar hasta allá, o sea, no es todo línea recta. Está lanzando a todas partes del campo, y pues bueno. Hermanazos, bueno, mientras seguimos aquí en la destrucción con el tiraguisantes, les comento que estoy muy cansado, este día no he dormido casi nada, a dormir como 3 horas, porque tuve que hacer muchas cosas, de hecho, este video ya lo estoy subiendo bastante tarde, casi no me da tiempo ni de subirlo, pero dije no, no chingas, yo quiero estar aquí con mis cracks, yo quiero aquí subir mi experiencia, mi aventura, porque no voy a dejar plantas contra zombies 2, pase lo que pase. ¿Me están escuchando cracks? Yo voy a seguir aquí jugando, y me van a tener que aguantar mucho más tiempo, vamos a revivir al armamento otra vez. ¡Ay, qué hermoso cabrón! Mira, de esa armamenta, de su nutriente, me potenció tan cabrón mi tiraguisantes, que me subió 500 mil puntitos, ya vamos arrasando a este crack que tiene un chile rojo. Y pues bueno, vamos excelentemente bien, ese carril como me estorba, imagínate que no nos tuviéramos y podríamos poner una línea entera, ¿no?, ahí de tiraguisantes, pero bueno, no nos dejan hacer la destrucción como queramos. Fíjate que antes yo pensaba que tiraguisantes era de la familia de apaciguamenta, pero pues ya me di cuenta que no creo, mira cuántos cañones, cracks, están cabrón, eh, me están aquí queriendo vandalizar mis tiraguisantes, pero no me voy a dejar, yo digo que estoy haciendo un excelente puntuaje. Que ya sabes que el combo de trebolador con explotorredadera siempre funciona, cabrón, espero que tú la tengas para que puedas utilizar este mazo definitivo. Pero más que nada yo quería probar tiraguisantes, aunque fíjate que como es nivel 1 no está matando tantos humeditos como yo quisiera, pero ya nos llevamos aquí más de un millón de puntitos, ¿sabes, señor? Que yo creo que con eso ya nos llevamos toda la racha de premios, porque mira, estoy a la mitad en la 4 y aún así gané por muchos puntitos. Oh, qué pedo, iba a super eructar cracks, pero bueno, no pude. Ok, bueno, vamos a probar el siguiente equipo definitivo, vamos a jugar con la pavo pulta, la armamenta, la torredadera flor de un ar, porque la otra como que las setas solares se tardaban años, años en darme solecitos. Y bueno, ¿qué te parece esta formación definitiva que te puse aquí? Está chetadísima, ¿no? Yo digo, ¿no? Híjole, los primeros pavos no están sirviendo para nada. Pero pues bueno, ahorita vamos a mandar a volar a este crack con el combo. ¡Ay! No puedo hablar, para que pues me liberen más zombiditos, ¿no? Ya matamos al primero, van a seguir saliendo más, a ver qué tal. Ya quiero subir de nivel a esta pavo pulta, pero pues bueno, nos faltan 300 puntitos para subirla de nivel. Más cabrón, es que cómo estorbe ese carril ahí, o sea, si nos dieran, no sé, no sé, no sé, no sé, como que no me convenció. Sé que está bueno probar, este, las cosas de los mundos, ¿no? Estos del salvaje oeste, aquí ya vienen bailando estos zombiditos. Pero no me gusta ese carril, yo quisiera que, pues que al menos nos hubieran dejado poner tres espacios más, ¿no? Nos quita todo un espacio y luego ahí te ponen esos, esas manos, no, 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 no. O sea, me gustó esta arena, pero no me gustó que nos quitaran tanto espacio. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer, hermanos, no? Ya estoy aquí poniendo enfrente más pavoputas, como que estoy haciendo un excelente trabajo, ¿no crees? ¿No, cabrón? Ojalá que tenga la explotorredadera, pero bueno, no se preocupen, mañana voy a subir más mazos. Hoy solamente subí estos porque dije, bueno, el torneo es de la tiraguisante, es la temporada es de la explotorredadera, así que tengo que jugar con ellos dos, porque pues no tengo mucho tiempo de grabar, así que lo tengo que hacer sí o sí. O no subo nada, cabrón, no me puedo poner exigente conmigo mismo. Ok, ya se coló un tiraguisante, lo voy a tener que quitar de ahí porque me quita mi armonía, me quita mi estabilidad. Ya creo que si lo quito, lo quito, no, así ya quítate, quítate, mi niño. Bueno, tú ya participaste, danos permiso, ya llevamos 500 mil puntitos, ¿no, señor? Que yo creo que son excelentemente, ¿no? Son excelentes, vamos arrasando aquí con este Krek, que apenas lleva 269 mil. Y pues, ¿cómo ves? Oye, está cañón, ¿eh? Mira cuántos pavos, cuántos pavopultas ya puse, ¿eh? Son bastantes, hermano. Ok, la flor lunar está también haciendo un excelente trabajo, me está dando una buena dotación de soles. Escóganla, escóganla, escóganla porque es muy chetadísima, ¿no? Es hermosísima. Ok, ya llevamos casi un millón de puntitos, ahorita está potencial a pavoputa. Y mira nada más, me están subiendo los puntitos súper rapidísimo, ya llevamos un millón. Súper rápido, hermanos, un millón cien mil, un millón doscientos mil. No, armamenta, por favor, hazme el favor, hazme el cabrón, favor, antes de que se acabe el tiempo. Nos quedan quince segundos, a ver cuántos puntitos subimos. Estamos haciendo un... No mames, estamos subiendo rapidísimo, mira nada más. Mira nada más, un millón ochocientos mil, un millón ochocientos mil. Yo digo que sí. ¡Vamos a hacerlo! A pesar de que estoy enfermo, hermanos, ayúdenme. No puedo hablar. Un millón ochocientos mil, hermanos, qué excelente trabajo hicimos. Nah, ya con estos mazos ya te llevas toda la racha de premios. Incluso vamos a poder enfrentar a los hackers con estos. No mames, qué premios tan culeros se están dando esta temporada, ¿en serio? Mira, según esas son plantas explosivas y siempre dan con la puta a los castrosos. Pero pues bueno, no importa. No vamos a seguir disfrutando de este hermoso juego. Y yo ya me voy. Espero que te haya gustado, que te haya divertido, aunque sea un poco. Les mando un abrazo, hermanos. Y a pesar de que estoy algo enfermo de la garganta, aquí está este hermoso video. Yo soy LaloGrav, nos vemos en un próximo video. ¡Bye, los amo! ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!